¿Le cambiaría el piñón a mi bicicleta? Cambiar el piñón de una bicicleta puede sonar muy complejo, pero es realmente fácil y hoy día se los voy a mostrar porque tengo que hacer un cambalache de transmisiones entre la gorda y la fuz. En este caso me toca jugar con dos piñones Shimano. Lo único especial que hay que tener es esto. Esa pieza te la deberían vender en una tienda de bicicletas a un precio razonable. Lo primero que vamos a hacer es poner el adaptador en el piñón, en la posición que entre. Debería entrar en todas. El hilo de esta tapa es normal, así que se van a dar cuenta rápidamente que cuando intenten sacarlo van a girar junto con el piñón. Para eso se hace una herramienta como esta, que es una cadena agarrada a un palo con un par de pernos para madera, roscalata, tornillo, canita, lo que sea. Y esto va a detener el cassette. Tenemos la tapa afuera y aquí empezamos a sacar los piñones o podemos intentar sacar el cassette completo. Cassette completo. Oh, que está apretado. Si le está costando salir, busca algo que meter adentro del eje y saca los piñones uno a uno. Ay, bueno, es que está muy apretado, güey. Ahí se soltó. ¡Ruah! ¡Oh! Y salió completo. Devuélvela la bicicleta a sus partes. Ese es el piñón. Y está el freehat. Poner un piñón nuevo no es difícil. Aquí tengo uno que era el original de la FUS. Mientras el piñón esté ordenado, no hay mucho que pensar. Es un proceso bastante fácil. De estas estrías lo primero es buscar la más finita. Y vamos a partir desde ahí. Los piñones tienen que ir del más grande al más chico. Por ende, esta es la primera pieza que entra. Aquí en el piñón también vamos a buscar la estría más pequeña. Y la vamos a alinear con la que tiene el piñón. Fue la primera parte. Luego va un espaciador. Y aquí volvemos a buscar el surco más pequeño. Te fuiste. Espaciador. Este piñón cuando lo desarmé mantuve el orden todo el tiempo. Cualquier cosa si te llega a confundir y no sabes para qué lado va la corona, Siempre va hacia afuera la cara que tiene estas hendiduras. Y seguimos con el procedimiento. Surco chico. Cassette. Espaciador. Surco chico. Espaciador. Surco chico. Bruh. Espaciador. Surco chico. Surco chico. Espaciador. Es tonki. Si yo lo quiero meter en otra posición no entra. Así de simple. Así que siempre tiene que ir al surco chico con la estría pequeña del cassette. Esta última tiene la estría por adentro. Ahí está el mini surco. Volvemos a poner la tapa con los dedos para ver que entre bien y apretarla. No puede ser más fácil. Ponemos el adaptador. Aquí no nos volvemos locos haciendo presión, pero tiene que estar bien asentado. Voila. Aquí tenemos el nuevo piñón de la FUS. Este es el que estaba ocupando, que es un 11-42. Serrame NX. Lo cambié a este porque el 11-42 se va a ir a la fatbike. Y le voy a hacer un par de cambios a la transmisión para que la gorda baje de peso. Si no sabías cómo cambiar un piñón y este video te enseñó algo, dame un like. Si tienes algún amigo que tampoco tenga idea de esto, compárteselo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro. Chau. Chau.